Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farátula. En esta ocasión te comunicamos el fallecimiento del joven Julián Figueroa, hijo de la actriz mexicana Maribel Guardia y el cantautor Joan Sebastián. Falleció la noche de este 9 de abril a los 28 años por causas aún desconocidas. Sin embargo, fuentes no oficiales indican que el joven cantante habría sufrido un paro cardíaco fulminante. Horas antes de su muerte, el joven había dejado un mensaje muy emotivo a su padre que cumplía años, 72 años. Era el único hijo de la actriz Maribel Guardia. La actriz confirmó la muerte de su hijo con una desgarradora carta compartida en las redes sociales en la que dejó a través de su cuenta oficial de Instagram. Ella dejó un extenso comunicado en que no explica exactamente la muerte del hijo, pero deja sentir su tristeza con un comunicado dedicado a su hijo. Agradeció el apoyo incondicional de los seguidores y pidió tiempo para responder a los mensajes. Ella fue con estas palabras, agradezco a todos, mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo el alma para contestarle a nadie. Espero que puedan entender precisón el mensaje. La actriz mexicana Maribel Guardia. ¿Tú qué piensas que lo conocías a este joven cantante? Dinos en los comentarios que yo los leo. Saludos. Saludos. Saludos.